En este Bicentenario, la Batalla de Salta adquiere una nueva dimensión. Es la oportunidad de revalorizar la historia escrita en esta parte del país, que durante mucho tiempo fue injustamente relegada a un segundo plano, como si la gesta de la independencia no hubiera sido la sumatoria de todos los esfuerzos. Salta fue no solo la demostración de hasta donde la astucia se impone por sobre el poderío militar, fue también una muestra de participación ciudadana. Sabíamos que era la oportunidad de torcer el rumbo, de soñar con la independencia. Ese es el mayor ejemplo que a la luz de estos dos siglos nos brinda aquella batalla, que la fuerza de los sueños es imparable. Cierto es también que una batalla puede significar el fin de esos sueños, pero en este caso no fue así. En Salta, el sueño de libertad cobró fuerza y creció en cada uno de los rincones de la provincia de entonces. Incluso la cruz, que recuerda todavía a vencedores y vencidos, representa el ejemplo de esa voluntad y ese sueño que ha caracterizado a nuestro pueblo. Y en la proyección que da el tiempo es una invitación a seguir el camino de la unidad por encima de las rivalidades pasajeras. También es, para quienes tenemos la misión de juzgar, el ejemplo que debe marcarnos el rumbo. Los jueces tenemos la delicada misión de recomponer el tejido social dentro del marco de nuestra competencia. Ese es nuestro deber primordial porque allí donde estaba el conflicto se erige la figura del juez aplicando el derecho que pone fin a ese conflicto. Condenar, entonces, no es sólo aplicar una sanción, fallar no es sólo aplicar el derecho, es sanar heridas, contener a los dolidos, dar la respuesta que nos marca la recta interpretación de la ley. Esta es la dimensión actualizada de aquella batalla de Salta. Este Bicentenario, por eso, no significa sólo recordar la gesta ni un feriado en el almanaque. Es la oportunidad para ratificar nuestra misión como jueces, pero fundamentalmente como miembros de esta sociedad caracterizada por su espíritu de lucha.